¿Qué pasa con el matador de mi padre? Mira va que lo soltaron en la revolución. Los únicos que estuvieron presos un tiempo. Después, ninguno estuvo preso. Los grandes torturadores, los grandes asesinos de la tiranía de Trujillo, murieron en sus camas. Eso es otra parte. La comisión de la verdad hay que darle evidencia. Porque en otros países existe la comisión de la verdad y se le han dado facilidades. En el nuestro todavía no se ha creado oficialmente la comisión de la verdad. Para averiguar qué pasó, quiénes son los muertos, cómo lo mataron, quiénes lo mataron. Y si queda alguno vivo, cógelo preso.